¿Cómo están gente? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión estamos con Yu-Gi-Oh más que hacer pelotudo Estamos con Yu-Gi-Oh Duel Links después de haber estado un poco ausente durante un poco de tiempo Porque bueno, nada, estoy ocupado acá trabajando con el compa Pero bueno, volvimos con Duel Links y en esta ocasión voy a jugar con un deck de Blue Eyes Wow, que novedad, Caibaman jugando con un deck Blue Eyes No, guarda, no me vas a traer otra cosa Nada gente, vamos a jugar unas Rankeds que en realidad ya las jugué Pero bueno, a mi me gusta hacer la introducción al final de cada video Así que vamos a ver primero lo que es el decklist pero antes vamos a ir con la introducción Ahora si gente, estamos acá con la sala del deck, del deck, del profile decklist como lo quieran llamar Vamos a jugar con un Blue Eyes alternativo, un Rey del Pantano, doble piedra blanca de los antiguos, una piedra blanca de la leyenda, los tres Blue Eyes A mi me gusta jugar estas tres versiones porque son las que tengo así como brillosas Vamos a jugar triple consonancias para el motor del deck Vamos a jugar doble Melody, un Cosmic Cyclone, un Dragon's Mirror, una polimerización, una recuperación de fusión, un espejo, fuerza de espejo y doble Romper Regeki Y en el extra para mi es importante llevar el Neo Dragón de Ojos Azules definitivo Porque la habilidad solamente te da uno Y por cada copia que tengamos en cementerio podemos protegerla O sea, ustedes van a ver el último duelo que fue una cosa, una locura Vamos a jugar con un Espiritual Vamos a jugar con un Azur Ice Vamos a jugar con un Vermelion Vamos a jugar con un Cifrado de Ojos Galácticos Y el Dragón de la Oja Cifra de Ojos Galácticos Que es el que podes invocar arriba del otro y destruir cartas y todo lo demás Así que bueno muchachos La habilidad que vamos a estar usando es la más fuerte del momento Una de las más fuertes que es el Dragón definitivo Que bueno, todas estas cartas O sea, en el Extra Deck vamos a tener estas tres Y nos van a dar una polimerización Y esta habilidad se activa teniendo dos Blue Eyes en mano Ahí revelamos los dos Blue Eyes Y pum, se nos pone una polimerización así de la nada Así que bueno muchachos Ya tenemos lo que es el Decklist Vamos con los duelos Empezamos contra el Kaiba Trucho de la temporada esta del 5DS Pero bueno, nada Vamos de primero muchachos A ver Vamos con los Dragones definitivos Y vamos a empezar Activando esto Descartamos un Blue Eyes Traemos un Blue Eyes y traemos un alternativo ¿Por qué dice esto? Porque quiero hacer un espiritual y tener un Blue Eyes en campo ya para protegerme Bueno muchachos Sí, yo sé que desapareció mucho tiempo Yo sé que estoy desapareciendo mucho tiempo Primero vamos a esperar a que termine la animación hermosa Y les voy a pasar a comentar por qué estuve un poco ausente acá en el canal y todo lo demás Creo que está muy fuerte el volumen Creo yo que está muy fuerte Voy a bajarlo un poco Ahora sí Ahora sí ¿Por qué estuve ausente? Porque bueno, estuve muy ocupado estos días Estuve trabajando en una barbería con un amigo y el tiempo se me va volando Y no puedo a veces estar acá O sea, temas de trabajo Pero bueno Ahora que tengo un poquito los días más así como estables Se podría decir No sé si estable pero no sé cómo decirlo Estoy al pedo Estoy al pedo Y como estoy al pedo Hoy dije bueno Estoy al pedo Voy a grabar un video De todas maneras Hoy no creo que haga stream Porque es el cumpleaños de mi vieja Así que seguramente también voy a estar ocupado La cuestión ¡Ay Dios! ¡Qué animación tan hermosa! ¡Mira eso papá! ¡Qué lindo! La cuestión es que bueno ¿Estuve en eso? ¿Estoy en eso? Como que estoy medio ahí Pero Vamos de a poquito volviendo al canal gente Vamos de a poquito volviendo al canal De a poquito volviendo a los streams Así que cualquier cosa en la descripción tienen mis enlaces de redes sociales También al igual que mi canal de De YouTube morado Para que me puedan seguir Que Ahora me voy a fijar Estoy cerca de los 2400 seguidores Creo que me faltaban dos Me faltan dos seguidores me faltan Así que bueno ¿Qué carajo es esto? Resonador de la fuerza ¿Qué activo? Cuando Iba a empezar a jugar Duelings Hoy Justamente cuando Este no está en manos Ah esta se invoca en modo especial Si no tiene monstruo ¿no? En el campo La cuestión Cuando iba a empezar a jugar hoy Dije Quiero jugar de verdad Duelings Porque me acuerdo que son puras skills Literalmente Son puras skills Y es el primer duro que estoy jugando del día O sea yo agarré Me puse a grabar Y recién ahora estoy jugando esto Y quiero ver si son puras skills o no A ver si el juego está muy Poronga o no Pero bueno Me acuerdo que había una Una habilidad Que era de De péndulo Péndulo fuerza No sé qué algo así era Invoco al modo especial No podés invocar monstruo En modo especial Desde el deck extra Ok Acabo de invocar al otro Al de nivel 9 No 8 Mientras no me cancele nada Y este podía revivir otro más ¿no? Del cementerio O no O estoy flasheando Oh gente no sé Estoy malísimo con las cartas Me acuerdo que me compré Mi deck en físico Me estaba armando Vistia al Blue Ice Y nunca más Lo volví a agarrar El deck Nunca más ¿Qué hizo? ¿Qué es eso amigo? Tres lucas de vida ¿Te diste nada que ver eso? Vale No importa Ya sabía que iba a ser un sincronio Uh Menos amigo Está potente Está potente ese Uy amigo Este te debe negar la vida ¿Dónde te la malo? 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 Vale Vale Ah también puede atacar No es un sincronio No es un sincronio No es un sincronio No es un sincronio Eso me sirve A ver acá Vamos a revivir un Vamos a activar la skill de Kaiba Ahora es mi turno Ahora es mi turno De hacer algo Vamos a dar fuerza de espejo Vamos a dar fuerza de espejo Acá Se estará preguntando ¿Vosotros tiene dos Blue Eyes? Tengo un tercero Que es el rey del pantano ¡Fusión! ¡Fusión! ¡Neo Blue Eyes definitivo! ¡Neo Blue Eyes! ¡Ultimate Top Dragon! ¡Salí, salí, salí! ¡Sí, sí! ¡Tu tirano de mierda! No va a poder No va a poder Contrarme a Blue Eyes Atacamos Eh, atacamos Ahí está No ¡Ah, pero sí! ¡Me salvé! ¡Ja, ja! Creí que Creí que no iba a poder destruirlo Mirá Me dejó en 3.700 Vamos a dejar de atacar Atacamos ¡Neo Blue Eyes! ¡Puede atacar! ¡Tres veces! ¡Y tenemos! ¡Je, je, je! ¡Neo Ultimate Dragon! ¡Hyper Ultimate! ¡Sí, joder! El poder del Neo Blue Eyes Me quiere dar Acae vale Quieres dar consejo Acae vale Quieres dar consejo ¡Oh, petón! ¡Vamos con el segundo duelo, muchachos! Voy a acomodar la cámara ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ay, no! Encima esta mano es buenísima Pero no me sirve Bueno, vamos a hacer así Vamos a descartar esto Y vamos a traer Estas dos cosas Y ahora Voy a destruirle Ese monstruo Con el alternativo Voy a destruirlo Con el alternativo Si es que puedo Y después Y después haría A ver Merion ¡Ah, punto de aviso! ¡Ah, me negó toda la vida! ¡Me negó la vida! Bueno, no importa No importa, no importa En el próximo turno Se va a comer ahí Se va a comer un combo En el próximo turno Ahora sí Ahora sí ¡Doro! Encima me toca Consonancia La puta madre ¿Vos al alternativo? ¡Ah, lo niega! Es verdad Lo niega Lo niega Lo niega Vamos a hacer Consonancia Tenemos el tercer Blue Eyes Gente El campo Que se le va Le voy a tirar Todo lo que tengo Le voy a tirar Activamos Polimerización Vamos a hacerle El Neo Blue Eyes Definitivo Neo Blue Eyes Ultimate Ahí está muchachos Pero esto no es todo Voy a usar Espejo de dragón Y voy a hacerle El que tiene animación El que tiene animación Sí, ya fue Y si pierdo esto Me chupa un huevo Ahí tenemos Blue Eyes Ultimate Dragón El dragón De tres cabezas Tenemos al Ultimate Blue Eyes Qué hermoso Y bueno muchachos Vamos a ver si esto se gana Y si se gana Se gana Y si no se gana Bueno Vamos a atacar con este acá Y tenemos Nada Pero eso si era volteado Hacia algo No Miren todos estos dragones Muchachos Miren todos estos dragones Por favor Tenemos Tenemos de todo Acá en el campo Tenemos de todo Muchachos Dos cuatro mil Quinientos Y un tres mil Que destruye monstruos Cuando se le den Las ganas De destruir un monstruo Dejame acá Toma dos cartas Antuede con nombre diferente Entre sí Que sea el monstruo Me encantan las versiones Alternativas de los Blue Eyes Por ejemplo El Neo Blue Eyes Es el alternativo Del definitivo Y el alternativo Este también es El alternativo Del Blue Eyes Común Son como más facheros ¿Qué es esa mierda? ¿Lo invocamos a ver? ¿Lo invocamos a ver? Ay no Voy a invocar otro ¿Duro? ¿Duro? Usamos consonancia A ver qué pasa Esto lo sentíamos acá Y vamos a atacar Vamos a atacar directamente Bastos Tendría que haber puesto Un Blue Eyes Ahí en la zona extra Este invoca otro Invoca otro Este no más No pasa nada Obviamente sí No pueden ser frío En batallas Mira Pero tengo el alternativo Igual Vale Vale ¿Duro? ¡Duro! 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 Vamos Go in second Muchachos Y Vivek Es going second Y si ganamos Seguimos de rango Vamos Contra un coreano La mano loco La mano está Está ¿Qué es esta mierda? Ya empezamos con las habilidades Muchacho Dale Vale Ok Ok Roba dos cartas WTF Termino el turno Y tengo la Melody of Awakening Dragon Vamos a activar Cosmic Cyclone Primero Vamos a sacarme mil puntos de vida Y voy a destruirle su carta boca abajo ¿Qué es esta mierda? Vale Vamos a hacer esto Por el alternativo y un Blue Eyes La pirita me trae otro Blue Eyes Vamos a revelar un Blue Eyes En el campo Tiene azúcar ¡Cállate la bolsa! ¡Cállate la bolsa! ¡Cállate la boca! ¡Ah, hijo de puta! Dale ¡Qué talado! ¡Alternativo! Siempre dulce como vos Me tira de cara de nada Ok Me lo pasa en defensa Me chupa un huevo Me escucho esto Voy a hacer esto acá Voy a hacer invocación Voy a invocar esta mierda En defensa Porque en ataque no lo puedo poner Vermelion Y ahora voy a destruirle Ese monstruo choto Desterrando esta Y acá termino el turno Y en mi fase final Le voy a dejar Otro regalito Blue Eyes White Dragon No, este es otro Termino el turno A ver Tengo para hacerle un nuevo Blue Eyes Así que... Si sobrevivió este turno Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hacemos? Uy, este deck Yo lo quería hacer Para Halloween Me acuerdo Nooo ¿Este qué hacía? Este me robaba un monstruo Creo Este me robaba un monstruo ¿Este? ¿Es que? ¿Este? ¿Quién está pasando? ¡Ehhhh! ¿Quién está pasando? ¿Quién está pasando? ¿Quién está pasando? ¡Porque! ¿Quién está pasando? ¿Quién está pasando? ¡Con la prueba de la asamblea! ¡Ah! Yare, Heaven's Strings Heaven's Blade No, que hijo de puta Me sacó mis dos monstruos Que mentira Uh, Mirror Match Kaiba contra Kaiba, Blue Eyes contra Blue Eyes Seguramente, a ver No, empiezo primero yo, la puta madre No tengo nada para empezar primero Tengo, pero no tengo A ver Es una mano de mierda Es una mano de mierda esto A rezar Voy a rezar No, va a empezar con Cosmic Cycle Antifondo el espacio místico Pune y me va a hacer otra acá Ya me lo veo venir Ya me lo veo venir ¡Dragón Rabin! Ok ¿Qué voy a descartar por coste? Cuando descarte por coste se lo puedo destruir Vamos a hacerlo ahora Esto no resolvería porque no está en campo Tiene tres cartas en mano Y yo en el próximo turno Si no hace nada le puedo hacer un definitivo No me digas que tiene consonancia No me digas que tienes consonancia en mano Por favor Tiene consonancia en mano Me muero No me digas que tiene consonancia Le puedo ganar Le puedo ganar Le puedo ganar Alternativo Y Blue ice Hace espiritual Y Nada La animación de él no la voy a ver Porque vamos a ver las mías No más No la de él Y acá ataca No Hace espiritual Haría espiritual Y atacaría Vale Ah y ese es un karmacut Ese es un karmacut Doble blue ice En ataque Mil, dos, mil, tres, mil Le ganaría Le ganaría Si 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 no tiene nada boca abajo Le gano Si no tiene nada boca abajo Que espero no tenga Y en la mano tiene un blue ice Y en la mano tiene un blue ice Ok Corre no cha Es una buena carta La que me tocó La verdad que no El alternativo Es la peor carta Que me podría haber tocado Es la peor carta Que me podría haber tocado La alternativo La tenía que buscar Con la melody Cualquier otra cosa Me venía bien Pero bueno A ver si cuela esto A ver a ver Ahora Tírame el karmacut Que tenés ahora Tírame el karmacut Que tenés ahora Ah buena jugada Buena jugada Ok Bueno gente No puedo destruir Ni seleccionar Sus dragones Así que Voy a tener que hacer esto Y a rezar A que no tenga un karmacut O algo ahí Así que bueno Es esto O pierdo el duelo Neo blue ice Definitivo Y acá es cuando No tiene karmacut A ver si no tiene Vale Me estaba batiendo Con algo Sobre Tiene un blaze hermano Puedes revivir otro más El alternativo El alternativo Lo puedo negar El alternativo Se lo puedo negar Silver's Cry Vale Silver's Cry Va a traer un blaze a la mano Y va a ser a Él también va a ser al Neo Si trae alternativo Es un bobo Ay que perotudo No tiene blaze a la mano Va a ser al Burst Dragon Y se va a morir Por daño Él sabe que tengo El Él sabe que tengo ¿No? Él sabe que tengo Neo blue ice Neo blue ice Protege Lo siento amigo Pero no Doro 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 Uuuu Esa está buena Esta carta La que voy a robar Activo Recuperación De fusión Con esta carta Puedo recuperar Una fusión Y un blue ice De mi cementerio A mi mano Y ahora no puedo hacer más nada Porque estoy re pobre Vamos a entrar a la fase de batalla Y a rezar ¿Qué huele? ¡No! 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 ¡Para! ¡Sí! ¿Sí? ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Vamos a joder! ¡Y en este momento! ¡Juega por la puta madre! ¡Sí guacho! Bien hecho Lo voy a poner a este ¡Uff amigo! La verdad Después de haber Dejado el Duel Links Un tiempo Y ahora que volví La verdad Hasta el momento Me entretuve bastante Así que Lo voy a seguir jugando Hasta llegar a Leyendas Y puedo de vuelta Con blue ice No sé Es un jueguito Que nunca voy a dejar de jugar Porque de vez en cuando Me pinta jugar Así que bueno muchachos Voy a mostrar el Duel Links Una vez más Para que lo puedan ver Acá tenemos el DEC Que estuve jugando Igual yo ya lo expliqué Al principio del video Así que Nada muchachos Ya saben que si les gustó El contenido Pueden dejarle su like Pueden suscribirse Para saber cuando suba Otro nuevo video En la descripción Les dejo el enlace De mis redes sociales Al igual que mi canal De YouTube morado Que ya saben cual es Donde estoy streameando ahí Así que nada gente Me apoyan muchísimo Dejando el like Creo que ya lo repetí Como 40 veces Pero no importa Así que nada gente Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!